David Dóniga, nuevo entrenador de la Selección Nacional del Salvador. Es español, fue asistente de Tomás Christensen en la Selección de Panamá y la mayor parte de su carrera la ha hecho como asistente técnico. Vamos a analizar en este video la carrera como segundo o como primero de David Dóniga y después vamos a responder la pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué El Salvador no va por entrenadores de mayor jerarquía, de mayor peso? Les voy a decir por lo menos lo que pienso yo. Empecemos. Bueno, él es David Dóniga. Vuelvo y repito, de la misma escuela, si se quiere, de Tomás Christensen. Era la mano derecha de Tomás Christensen, lo fue durante mucho tiempo en Panamá. Entiendo que la relación entre ambos es muy buena, por lo tanto yo también estoy seguro de que la visión futbolística de los dos es, por no decir igual, bastante parecida. ¿Por qué nadie va a atraer? Si yo soy entrenador de un equipo, yo no voy a atraer como mi asistente a un tipo que piensa todo lo contrario de lo que yo pienso. Así que estamos calculando sin miedo a estar equivocados de que este tipo siente el fútbol y su mirada del fútbol es muy parecida a la de Tomás Christensen y a la de, en general, de España. Particularmente después de aquellos rotundos éxitos y victorias que tuvo España entre Mundial de Sudáfrica 2010, Eurocopa y, Eurocopa Mundial y Eurocopa hace ya, hace algunos años. Y como algo, como que algo muy fuerte quedó de eso y una nueva generación de entrenadores brotó que le gusta esto, jugar con la pelota al piso, lo que hace Panamá, que los laterales vayan y vengan, que los centrales salgan jugando, que el mediocampista central tenga buen pie, con lo que se pueda, con lo que se tenga, ¿verdad? Pero eso es lo que intentan hacer esta nueva línea de entrenadores. Ni tan nueva, ¿verdad? Ya tienen sus dígitas. Pero, en fin, él es David Dóniga y esta es su carrera como asistente técnico. Esto, esto es como asistente técnico, se las voy a leer, porque en España fue asistente, o sea, segundo de Soto Alcobenda, San Fernando Club de Fútbol, Club de Fútbol Talavera, Club Deportivo Toledo, perdón, es Club Deportivo CD. Y ya en 2013 llegó a Latinoamérica, donde su primera experiencia fue con el Wilsterman en el 2013-2014. Digo, fuera de lo que es también selecciones. Esto solo es clubes. Al Wazel de Emiratos Árabes, Deportivo La Coruña de España, Olimpiakot de Grecia, Real Betis, Málaga, El Cazia de Kuwait y 2021-2022, Selección Nacional de Panamá. Ahí fue cuando vino con la selección panameña. Lo primero que quiero decir es que no me parece poca cosa ser asistente técnico en una institución como lo es el Olimpiakot de Grecia. Este es un equipo grande y equipos muy importantes como el Betis, por ejemplo, el Málaga. O sea, yo tampoco desprecio el hecho de ser asistente técnico en estos equipos. Porque si alguien te elige para ser asistente técnico acá, es porque algo tenés también. Así que desde ese sentido tampoco es de despreciar el término de sos asistente técnico. Es un entrenador joven, ¿verdad? Está dando sus primeros pasos en su carrera. Es normal que sea segundo de alguien en un principio. Selección de Panamá, como les digo, a partir de 2021 y después se fue de la Selección de Panamá, donde también fue entrenador de la Sub-23, donde también dirigió al 9 de octubre de Ecuador. Esto ya es como entrenador principal. En el 9 de octubre no le fue tan bien. Entiendo que llegó en un contexto desfavorable al fútbol ecuatoriano y no pudo enderezar el rumbo de un equipo que ya venía mal. Y después estuvo en el Sporting San Miguelito, que fue su última experiencia este 2023, donde, a fuerza de ser sincero, no lo hizo mal. Alcanzó las semifinales del Campeonato Panameño de Fútbol, donde perdió en semifinales contra Kai, que es el mejor equipo de Panamá, y perdió por la mínima. Empató 1 a 1 y perdió la ida y perdió 2-1 la vuelta. O sea, Kai tuvo que sudar para ganarle a este equipo y ahora está en la Selección de El Salvador. Hizo también, dicho sea de paso, una Copa Centroamericana decente, porque fue tercero en su grupo detrás de Motagua y a la Juelense. Contra Motagua perdió 2-0, contra la Juelense perdió 1-0 y le ganó a los otros dos equipos que estaban en el grupo, a Hancock Verdes, creo, y a Lulancho de Honduras. Ganó 2 y perdió 2 en Copa Centroamericana, fue tercero del grupo, no le alcanzó para clasificarse, ¿verdad? Pero recordemos que Sporting San Miguelito es un equipo modesto de Panamá. Y esta es la parte en la que yo les voy a dar mi punto de vista sobre David Dóniga y en lo que empecé respondiendo en este video. ¿Por qué El Salvador no trae directores técnicos con mayor recorrido? Que esa es la pregunta que se hacen muchos y que, bueno, por lo menos desde mi perspectiva se la voy a contestar. Lo primero, ¿estará El Salvador en condiciones de pagar un entrenador clase A para lo que es CONCACAF? ¿Estará El Salvador para pagar un Rueda, para pagar un Christiansen, para pagar un Gustavo Alfaro? No sé, me planteo la duda, particularmente porque cuando se fue Hugo Pérez hay un contrato que todavía se le tiene que pagar a Hugo Pérez, cuando despidieron a Hugo Pérez. Eso por un lado, no sé si El Salvador económicamente su fútbol está para atraer grandes entrenadores. Eso como punto número uno. Como punto número dos, y de este estoy más seguro que del primero, ¿estará la selección salvadoreña en condición de ofrecer un proyecto serio a un entrenador de gran envergadura? Porque lo que se percibe de El Salvador desde afuera es que es un despelote todo, es que es un desastre, y lo es. Organizativamente hablando, en términos de proyectos, en términos de desarrollo de fútbol, El Salvador es extraordinariamente desordenado. No se sabe qué está pasando, no se sabe qué es lo que va a pasar. No hay estabilidad en El Salvador para cualquier técnico que llegue, no hay certezas de ningún tipo. Y a un entrenador serio vos le tenés que ofrecer un proyecto serio. Vos no vas a traer entrenadores de alta gama que sepan que a los tres partidos que pierdan los van a echar, o a los cinco partidos que pierdan. ¿Verdad? Esa es otra de las razones por las que yo creo que El Salvador apuesta más a este perfil de entrenadores. Y es que es bien difícil, y con esto vamos al punto número tres, es bien difícil, incluso con la plata sobre la mesa, yo creería que es bien difícil que El Salvador pueda seducir a un gran entrenador en términos de recorrido deportivamente hablando. El Salvador no tiene abundancia de jugadores, El Salvador no tiene necesariamente con qué soñar para alcanzar los objetivos, las Copas de América, los mundiales, el desarrollo de selecciones juveniles. Y en todo caso podrá soñar, pero está seguramente en total desventaja en relación a Honduras, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Panamá, ni les cuento. Corre de atrás en la carrera El Salvador. Entonces, un entrenador del corte que muchos piden en El Salvador, yo no sé si quiere dirigir a El Salvador. Por eso es que el perfil va más por el lado de entrenadores que van a la selección salvadoreña con deseo, con esperanza de mejorar un poquito el CV, y de ver si pueden hacer la hombrada de conjuntar un buen equipo con El Salvador y hacerlo competir. Entrenadores como el mismo Hugo Pérez, que para mí hizo un buen trabajo en El Salvador, claro, pero que también las expectativas muchas veces de la gente, del periodismo, superan lo que es la realidad. Entonces, contestando a la pregunta de por qué El Salvador no trae un DT con mayor recorrido, quizás porque no es para El Salvador un entrenador de mayor envergadura. Quizás El Salvador a lo que puede aspirar es a entrenadores como Dóniga, que yo no digo que sea malo, capaz que sea muy bueno, pero que se acomodan o se adaptan un poquito más a lo que hay. A eso me refiero. Se adaptan a lo que hay y entienden que no pueden pedir mucho porque la cosa no es 100% profesional, el manejo del fútbol salvadoreño no es 100% profesional. Y ellos no tienen tampoco la espalda ancha, el recorrido y la relevancia internacional como para llegar y a exigir. Yo te exijo esto. A mí me tomas en serio porque yo soy un tipo que dirigió Mundiales, que dirigió Copas Oro, que estuvo en Copas América, que no soy ningún cualquiera. No sé si me explico. Entonces, por eso es que El Salvador no va por grandes entrenadores. Porque, en resumen, creo que no pueden pagarlos. Y, si pudieran, no están en condiciones, porque eso es lo que se demuestra a nivel de fútbol salvadoreño, no están en condiciones de ofrecer un proyecto serio. Y, tercero, deportivamente hablando, también es difícil sentirse seducido por El Salvador porque tiene muy poco material humano para competir. Y los grandes entrenadores, por mucha plata que puedan ponerle sobre la mesa, también quieren competir. No quieren ir a territorios tan complejos y tan difíciles como el fútbol salvadoreño. Ojalá que le vaya bien a Dónica. Yo creo que puede hacer las cosas bien. Yo no creo que sea ningún improvisado. Si Tomás Christensen lo eligió como su segundo alguna vez, con lo que hizo en Sporting San Miguelito, yo creo que, por lo menos, viene con más experiencia que de la barrera, porque de la barrera era literalmente primera vez que dirigía de este lado del charco. Este hombre, por lo menos, ya tiene sus cuantos años en Latinoamérica y, particularmente, en Centroamérica. Ya más o menos sabe a qué es lo que se atiene y a qué es lo que se puede encontrar. Dentro de lo que puede traer El Salvador, para mí, Dónica, es una buena opción. Es una opción decente. Pero, bueno, hay muchos que quieren algo más. Yo creo que no es posible para el fútbol salvadoreño. Así que, en lo que a mí corresponde, yo creo que Dónica es una decisión aceptablemente buena. Aceptablemente correcta. Así que, bueno, mucha suerte para los amigos salvadoreños. Ojalá que les pueda ir bien con este nuevo entrenador. Y ojalá que pueda cambiarle la cara a la selección absoluta de El Salvador. No tendrá los jugadores que tiene Panamá, pero si se arma algo responsablemente serio, con visión, con paciencia, con compromiso por parte de todas las partes, yo creo que se podría, por lo menos, dar pasos para ir mejorando. Abrazo para todos. Se me cuidan. No se les olvide que pueden dar like, que pueden suscribirse al canal de miembros de este espacio donde hacemos contenido exclusivo. Pero si ese no es el caso, con solamente dar like y comentar, estarán apoyando el contenido de este servidor. Abrazo para todos.